Por décimo tercer año consecutivo, Telemundo Atlanta llevó a cabo el gran evento denominado Navidando, donde varias familias hispanas se vieron beneficiadas en recibir este espíritu de la Navidad pese a las circunstancias que pudieron atravesar durante este año. Acompáñenme a hacer un recorrido por este evento para conocer más detalles. Este año, 17 familias hispanas en Georgia que fueron postuladas por nuestra audiencia debido a los momentos de dificultad que están atravesando, ya sea por problemas económicos, de salud migratorio, violencia doméstica, pérdida de seres queridos, entre otros, tuvieron la oportunidad de compartir una cena navideña, recibir regalos, pasar un momento inolvidables con unos motivos para sonreír en esta época decembrina. Desde hace 13 años Telemundo Atlanta celebra este evento para darle un poco de alegría a nuestra comunidad. Nos unimos a patrocinantes y a clientes y le pedimos a todos que nos ayuden a servir hoy como santa y ayudantes de santa y darle a familias necesitadas una Navidad muy especial. Con comida, con entretenimiento, con regalos. Queremos que los niños, los abuelitos, los tíos, las familias se olviden de todas las preocupaciones que tienen, de todo lo difícil que ha sido el año y se llenen de la magia de la Navidad. 17 familias hispanas que fueron postuladas por nuestra audiencia y por organizaciones recibieron diferentes regalos gracias al apoyo que los patrocinadores dieron para que este evento fuera posible. Llenos de alegría y con la firme esperanza que todo estará mejor el próximo año, las familias hispanas nominadas asistieron a Navidando para celebrar la Navidad. Realmente he tenido dificultades como persona que viene de un tercer mundo, pero estamos alegres porque estamos haciendo la lucha, pienso, y con las manos de Dios todo es posible. Y si el propósito de Dios es que estemos aquí esta noche, bueno, estamos muy alegres por eso. Feliz, muy feliz y agradecida con el canal por esta invitación. Seguir adelante porque la vida muchas veces no es fácil, pero sí hay propósitos para todos y siempre los propósitos son buenos. Señora, cuéntenos, ¿cómo se siente de estar hoy acá en este evento? Muy contenta, muchísimas gracias de verdad a todos, los patrocinadores, Telemundo, a todos, por lo que nos hicieron nuestro día, una Navidad, muy feliz, a pesar de que estamos pasando por una batalla muy dura, pero muy alegres que estamos. No nos lo esperábamos, de verdad, muchísimas gracias a todos. Gracias, gracias, Dios los bendiga. Muy, muy alegres, hasta me da ganas de llorar, de alegría. Este evento contó con el valioso apoyo de diferentes patrocinadores, quienes entregaron bolsas de comida, regalos para niños, tickets de alimentación y muchas cosas más, hicieron posible que las familias se devolvieran a sus casas con una gran sonrisa. Nos acompañaron como Gold Sponsor, Beaver Toyota Offcoming y Goya, como Silver Sponsor, Los Bravos, ACSV, BRS Roofing and Supplies de Betty Palomino, Autotratos, Paola Scott y Asegúrate con Claudia. Como Bronx Sponsor, nos estuvieron acompañando Amerigroup, Clinka Immigration, Plaza Fiesta, Urban Air, Hawk of Atlanta. Las familias disfrutaron de una deliciosa cena, gracias al apoyo de la frontera mexicana, también de música en vivo, villancicos, la tan esperada visita de Santa Claus, quien, por cierto, envió un mensaje a los consentidos de la casa. El mensaje que le das a los niños que están muy pendientes de tu visita para el 24 de diciembre. Que espero se hayan portado muy bien, porque los he estado mirando. Entonces, me hagan la carta y nos vemos el 24. Estos momentos inolvidables que quedan en el recuerdo de las familias fueron el propósito de Navidando 2022, hacer llegar ese mensaje de alegría, de felicidad, pero sobre todo, de mucha esperanza. Glenda Hernández, Noticias Telemundo, Georgia.